A su derecha está Bricky de Generation que son Monkis y Lundi Reckling, el señor de pelo canoso que está hablando, que la está guiando todo el rato, no me ha molestado atención, es Luces de Madrid City Reckling, Luces me ha dicho que tiene el alacanta seca, no sé si es el alacrón, detrás de Luces está Alcón, de Madrid, Van der Stru y Madrid in Flavor, el siguiente en discordia es Guille de QSC Madrid, detrás está Romy de Santander, Speed Rockers, Lilias Negras, este señor rapado se llama Néstor Rock, es de Superfarmis de Madrid, Alcorron. Y por último, este caballero del gorro negro es Agu de Alto Contraste. Yo soy Caos de Madrid y este caballero que está aquí también, Moe, nos va a ayudar a hacer más. Bueno, todo esto no sería posible sin la colaboración de Espacio Joven Sala Blanca, la Asociación Juvenil Breakdance de Sala Blanca, Quique Acosta, Alec y el colectivo Locking for Funk. Bueno, si os parece, como tenemos poco tiempo, tenemos 18 preguntas aquí ya hechas con anterioridad, vamos a hacer una pregunta por cada b-boy de la vieja escuela, en lugar de hacer la misma pregunta a todos. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta a Loco 13. ¿Dónde, cuándo aproximadamente y quién creéis que fue el primero en hacer breakdance antes de que salieran los metros? ¿De quién aprendiste y quién eras mejor en tu ciudad, barrio, zona, España? Ya los primeros que vi fue a los Grandmaster, que era un grupo de Funk 23 de Alicante, y a los Crazy Body Broken, que lo derivaron en los Crazy Bits. Y recuerdo a Alex, al Espinete, que era de Mataró y vino a Alicante a hacer la mili, a Tony Elvis, y ellos eran mayores que yo. Ellos empezaron porque ellos podían pasar a las discotecas, y las discotecas en Alicante, en algún periodo de tiempo, había concursos de baile, y se hicieron famosos porque ganaron uno de los primeros conjuntos de baile. El baile era normal, de discoteca, pero ellos bailaban break, y lo ganaron. Y aquellos salieron los periódicos, y se hicieron bastante popular. ¿En qué año fue eso? Eso sería el 84. 84. O sea, la gente de la que me estás hablando, Espinete y esta gente, quizás ahora tendrán 50 años o... 45. 45. 45, por ahí, por ahí. Ajá. Los primeros que vi de la break serían en 83, no me he conocido de nada, era un grupo así de moridos, que seguramente estarían de parso, de vacaciones, y fue a los primeros que vi bailar, y hacían movimientos básicos de popping, digamos lo que sería más el estilo de Los Ángeles, más que el estilo de Nueva York. Muy bien, muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Esta es para Vicky. La película dio a conocer, pero también gente de Estados Unidos, que venía a la mini, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué película? ¿De qué estamos hablando? Imagino que era el documental, ¿no? Alguna, de que venían los americanos a... No, no, imagino que se va al Beat Street, ¿no? Bueno, yo cuando empecé... Hola, qué fuerte. Empecé... prácticamente a partir de lo que di, Beat Street Breaking, y por eso me guié a comenzar a bailar, me guié a documentales, me guié a películas, me motivé mucho, los de la época. En el 84, todo el mundo, ahí, la película la más conocida es Beat Street, Beat Street Ranking, y de ahí ya pues... Me motivémos tanto y ya empezamos a practicar en Plaza Universidad, en el 84-85, pues como 300 breakers ahí bailando, motivándose, con gente de toda España, iba ahí a practicar, a entrenar, y era un punto de reunión cada domingo por la mañana, estaba ahí la gente practicando, entrenando, y bueno, andó todo ahí. Todos los domingos, por la mañana era punto de reunión, Plaza Universidad, y bueno, ya... Todas las personas ven la misión. Todo esto llegó hasta el 1990, que la piña, bueno, lo tomó como una moda, y dejó de bailar. Yo seguí, respecto a la nada, yo seguí bailando, y bueno, yo me acuerdo que ya estaba ahí el grupo Bread People, que seguía, y gracias a ello, bueno, empecé ya a seguir bailando, hasta que ya luego, bueno, en el 91 por ahí, dejé ya de bailar, me fui a la mili, y cuando viene de la mili 92, seguí. Seguí, ya con lo que Unity Records, y bueno, ya estaba yo de hoy en día, que he sido con Generation Monkeys Club, un grupo de 3T Big Boys, una Big Girl, y bueno, ahí, nada le dudo. Plaza Universidad sigue siendo el lugar de encuentro también ahora. Plaza Universidad cambia mucho, hoy en día te vas al metro, y te pones a bailar, te echan. Ya no es como antes, como el tiempo de antes, que te pones a bailar, y bueno, incluso, yo llevo también a ver antes que, estábamos ahí, y viniera la policía a echarnos, muchos furbones de poli a echarnos, pero bueno, nosotros no podían, éramos muchos, haciendo Big Boys ahí, Breakers, no podían ir con nosotros, tenían que dejar por bailar, ahí, y bueno, hoy en día te pones al metro, en el punto que estés, y te dicen que qué haces, que si es una fiesta que montan, no te dejan bailar, incluso te montan, o sea que yo lo veo, es un arte lo que estamos haciendo, y tiene que haber un sitio para poder bailar nosotros, que lo respetaran, y que nunca nos echaran de ahí. Tercera pregunta, va a ser para luces. ¿Cuál fue el primer show que viste en TV, en la televisión? El primer show que hubo en tu ciudad, si hubo algún patrocinio por parte de alguna marca, y si hacíais dinero con el Big Boys? Bueno, me ha tocado la pregunta de contar la historia de Big Boys. Tú te vas a enrollar igual. A ver, vamos a ver, el primer show de televisión, vamos a ver, el primer show de televisión que se vio en España, fue en la serie Fama, hubo un capítulo dedicado al británico, no la película Fama. La serie Fama, hubo un capítulo, no está antes de salir en YouTube, pero han subido en YouTube. Es un capítulo que sale bailando Reyes, y eso fue lo primero que yo vi en Bray Lanto, pero como que, me parece que ese capítulo no te digo lo que hizo. El primer show de mi ciudad fue un espectáculo que vino directamente de Estados Unidos a Madrid, no había nada, no existía el británico en España, y fui a verlo. Yo era chico de la arena Wilson, yo era bailarín de discoteca, y fui a ver un espectáculo, que lo podía ver gratuito, con su migraecita, y yo me fui a ver el espectáculo. Cuando vi bailar a aquella gente, lo primero que se me ocurrió, lo de que no tengo ni puta idea de bailar, y esto es eso, esto es lo que es bailar. Y empecé así, a todos los espectáculos que hacían, para ir aprendiendo y copiándole pasos y tal. Lo cual, y luego yo practicaba la discoteca, la gente se veía de mí, me decían que se estaba pudiendo el suelo, que me habían contratado para barrer... Bueno, las típicas cosas que me dicen, ¿no? Al día de hoy. Al día de hoy. No, no, no. No, no. Pero no hay gente de un balujo, pero tu nombre viene también de alguien que viste, ¿no? De una discoteca. No. No. No tengo la información incorrecta, entonces. Nooo, en el espectáculo, lo primero que era, con las luces apagadas, empezaba el de este cinto, y salía un tío haciendo popi, con un traje lleno de bombillas, bombillas de linterna, y las llevaba en el traje, pero es que se movían al mismo efecto que se veía él, se movía, yo creo que se veía la luz, y él saltó a las luces al movimiento de luces por él. No creo que en esa época hubiera un sistema que fuera con el movimiento del cuerpo, ¿vale? Y era espectacular, ¿no? Luego ya salieron dos haciendo suelo, le daban vueltas con la espalda y voladas con las manos en el codo. A mí me tienes un codo, pero bueno. Eso es ahora, pero en aquel momento, para mí aquello era la hostia. ¿Te ocurre decir nada? Y después? Sí, bueno, eso fue después. En el inicio, eso fue después. ¿Algún patrocinador parte de las marcas? Bueno, nos patricionaron a nosotros, Kappa. Kappa, ¿no? Kappa fue la primera empresa que nos patrocinó a nosotros, a los Madrid City Breaker, nos patrocinó la ropa deportiva que usamos, íbamos allí al almacén, cogeamos un carrito, doce pares de zapatillas, doce pares de bañadores, doce pañadores de mujer, para darse a una mujer, zapatillas, cintas, pelo, tal. Firmábamos, seis millones de pesetas, tres millones de pesetas, así en el ropa deportiva. Claro, pero echando al bañar 30.000 pesetas en aquella época. Para que no estéis capos, ¿no? ¿Por qué sería algo? ¿Qué me has preguntado? ¿Hació dinero con el migolle? Bueno, pasábamos la gorra aquí. ¿Por qué luego todo era por esto? Por la palomita. Bendita palomita, ¿verdad? Porque es verdad, llegamos a actuar por dinero en Starlight, number one, y fueron, no sé si nada. Bueno, ya procedemos aquí a cintina con el migolle, casualmente, ¿no? Vamos a preguntar lo mejor esta Guille. ¿En los 80 os hacéis llamar b-boys o breakers? ¿Hablabais de b-boying o de breakdance? El baile es b-boying, por lo menos en Madrid, yo no lo oí nunca. Lo de b-boying. Lo llamamos breakers. El baile es... Breakdown. Breakdown o break. Break y lo llamamos breakers. O sea, respecto a esto... Y b-boying... Y luego, un poquito más adelante, empezó la gente que pintaba graffiti como más agresivo y demás, empezó a llamarse homeboys. Pero no vi un poco en aquella época. Sí, es un término que viene, se acuñó después, ¿no? No, pero se acuñó después aquí, no lo sé. ¿Cuáles son las cuadras de Madrid? Es esa mezcla de Madrid. Porque los homeboys, los homeboys empezaron a... Era cuando empezaron a hacer el baile, a pintar graffiti con dianas y demás, que todo ese escamodo vino de París. París empezaron a pintar mucho con... Poniendo dianas y demás, rollo como los Public Enemy, los... Los Public Enemy. Y empezaron a llamarse homeboys, alguna gente, pero... B-boy, no, porque aquella como... Breakers. Y el baile break. No breakdown. Breakdown lo decía gente, pero... Breakdown. Breakdown. La música también decía música de break. Pues no, música de break. Lo sé. Ahora vamos a hacer. Es como ahora, que dices... El baile del gijón. El baile del gijón. El baile del gijón. El baile del gijón es el brita. Es que iban unidos. Yo la primera vez que volví un poquito a bailar y vi que en los conciertos de rap no se bailaba break... Bueno, pues para mí... Entonces no me ha dado bueno, pero pues también esta gente no tiene nada que ver con el gijón. Eso es buen video. Claro. Fuera que fuera. Pues si es... Pablo Kellen, la suda. Si no... Si no está dentro del break, del graffiti, de la calle... Puede ser... Puede ser... Es igual que David Bisbal. Pero para mí no... Gracias. Cuando habléis, por favor, acercaros al micro un poco para que se escuchen mejor. Ah, vale. Perdón. 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 La siguiente pregunta es para Guille también. ¿Cuáles serán los pasos o movimientos imposibles? ¿Cuáles serán los pasos básicos y nombres de ellos? ¿Y qué ganaba más, bailar o impresionar? Eh... Eh... Los pasos... Eh... Entonces, que eran más que empezaron ya cuando empezamos a dar un poquito más de caña, digamos... Eran... Eran... Eran las coronas... Eran... Eran las coronas... Eran los... Bueno... Estaban las... Las... Las coronas... Luego eran los gelos, que entonces era... Hacer una corona y con una sola mano subirte aérea. Aérea era girar con una sola mano deslizando la cabeza. Y todo eso junto era un gelo. No sé. No sé. Eh... Y luego... Eh... Había... Y ese era de los movimientos más considerados más... Dentro de... De los... De los... De los topos. Sí, sí, sí. Los nombres... Y luego los... Los nombres eran todos en español. Sí, pero... Y cada lado... Cada lado le ponían un nombre. La primera vez, precisamente, que fui a bailar Alicante. En Alicante la primera vez que fui a bailar conocí a Cami. Cami... Cami... Bailar en rueda y tal, no sé qué. Nos llevó al Babeden en Villajoyosa, creo que era. Babeden está en Villajoyosa, ¿puede ser? En la Lufreta. En la Lufreta. Bueno, pues allí nos llevó a una discoteca. Allí bailamos. La verdad que a Cami es la primera persona que he oído rapear en español. Y te estoy hablando... En esa época, los 80. Sí, sí, sí. Rapear en español. La única persona que entonces rapeaba. Entonces... Que yo he oído. Nos llevó a bailar. En inglés. Hay muchos... También. Que para mí era de los breakers más bestiales que había. Sí, sí. Pero... O sea, hacía una historia que yo todavía no he visto hacer. La verdad, ¿no? Porque tampoco veo muchos vídeos. Que era... Girar con la mano así se iba subiendo. Esa idea era una bestialidad. Sí, volar. Pero era increíble. Y luego... Y bailar a Loco 13. Allí fue donde... Claro, allí empecé también a bailar con ellos. Si os parece, hacemos como un recorrido, por ejemplo. Le hicimos los windmills. Que son como las voladas. Y luego... Y me decís cada uno en vuestro... En voladas. ¿Cómo se llamaba cada movimiento? Vale. Empieza a Loco. Por ejemplo, los windmills, ¿cómo lo llamabais? La silueta. Siluetas. Siluetas. ¿En barra? La silueta y luego el molino. 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 ¿Otra vida? Eh... ¿Qué? La voladas. Voladas. En Madrid, voladas. Es que yo todavía no me lo sé ni en inglés, ¿eh? O sea, yo sigo ya diciendo en español porque yo soy español. No inglés. Ni americano. Soy español. Entonces... Pero bueno, dímelo. Sí, ya lo has dicho voladas. Ah, vale. Por atrás. Exactamente como... También, también como voladas, o molinos o meridanos. Como me tienen la mano. En Madrid, igual. Voladas y molinos. Yo soy de una época un poco más tardía que ellos. Pero... Pero básicamente sí, voladas y molinos. Lo que pasa es que ahora... No sé si es que se ha puesto de moda o porque todo el mundo se cree que es más vivo y por recuperar lo que los americanos quieren vender con los nombres. Porque son sus palabras en su idioma. Para los que no lo sepan. Sus trucos simplemente es como si tú dices, pero dos, pues lo mismo, pero para esto. Entonces... Se ha perdido un poco ese rollo. Y ahora hay gente de mi propio grupo que me habla con pasos de ahora. Que son los que yo mismo hago. Y a veces me vuelvo loco de ahora. O sea, ahí va a win me, de win me, paso a artista. Vale. O sea, que has hecho de morinos, subiendo a Turbina y... Bueno, yo como soy de Madrid, pues también, voladas. ¿Y en Salmanca? No, aquí no lo hicimos. Sí, sí, por ahí. Pero si hay... Hay que tener una cosa muy clara. En Estados Unidos se mataban por unas zapatillas en Nueva York. Y en España nunca se ha hecho eso. Una cosa es que hayamos copiado su cultura y otra cosa es que vivamos su cultura. La vivimos a nuestra manera. ¿Vale? Yo también... Yo creo que ahora se utilizan también los nombres más en inglés simplemente porque la gente ha empezado a viajar más. Entonces, claro, si usan los nombres en español nadie se entera. Y en cambio así se enteran en Alemania, se enteran en Suiza, se enteran en todo. En cambio en nuestra época lo más lejos que íbamos era el pueblo gallecas. Y como salida excepcional íbamos a Alicante que nos creíamos que habíamos cruzado el Chaco. ¿Entiendes? Eso es por lo que yo creo que ahora y además pienso que es mejor que se diga en inglés si vas a viajar. Porque si no, así tu movimiento lo saben, lo saben en todos los sitios como se la ven. Claro, eso es. Por eso a mí nunca me entienden. Vamos con Romy por ahí atrás, vamos a hacer la pregunta número 6. ¿Hubo moda en España? ¿Cuándo empezó y cuándo acabó? Bueno, más que nada sería para tu ciudad. ¿Hubo moda en Santander? ¿Cuándo empezó y cuándo acabó? ¿Y debido a quién? ¿Para qué o quién? Bueno, en una moda no sé si sería. Lo que pasa es que Santander igual que Alicante pues recibía mucho turismo. Evidentemente ese es lo que es el cachispa, el detonante. Pero ¿cuántos años duró? Pues yo creo que hasta el 90. Y ahí se mudió y luego ha habido muchas fases, he vivido 5 fases. Y no empezó, no tengo ni idea de verdad. Yo lo vi a unos compañeros en el colegio, me flipó, yo practicaba unos dos deportes. Entonces, ¿qué año vamos aproximadamente? A mediados del 86 y 4. Entonces todavía compaginaba la natación y el alecismo y hasta el 86 no me había dicho tiempo. ¿Y debido a qué o quién piensas que empezó y acabó en Santander? De verdad, cómo empezó no lo sé. O sea, yo creo que también fue la influencia de lo que se había visto en Torrejón, ¿no? Y de donde vivíamos en Madrid. Igual, porque los catálogos de Cosi, igual somos un poquito cerrados, pues no veíamos mucho. ¿Cómo acabó si lo tengo claro? Porque la gente se cansa y luego no te daban, francamente, ninguna facilidad. Al principio todo el mundo quería verlo, era una novedad. Y los padres se acercaban con los niños, dormían locos para verlo. Pero llegó la época en que no queríamos ir a un estómago. Y me interesaba que los que ellos estuvieran en la calle porque era una mala imagen pública con la gente de turística. Esta película parece interesante. Y para todas. La que le he echado a Bobby. Entonces, me gustaría que Rocco Trece también respondiera. Y también Ricky y alguien de Madrid, ¿vale? Para que todos sepáis un poco los orígenes en cada ciudad. ¿Cuándo empezó, cuándo acabó y debido a qué o quién? Bueno, yo creo que lo que más lo convirtió en moda en mi ciudad fue un concurso que hicieron en Galerías Preciados. Tenía un concurso de break, me dieron en vez de la música del pop, que no lo llamaban música del pop, sino que era la música del break en aquellos tiempos. Tenía un stand, estaba en el escenario donde bailaba la gente que como usaba. Y luego hay un stand con toda la música porque creo que el centro que me decía lo que quería era vender toda esa música. Lo empezaron a orientar así. Lo que pasó allí es que cuando terminó el concurso, nos fuimos todos a la puerta. Nos invitaron a alargarnos de la puerta del local. Dejamos a la esplanada de España y empezamos a bailar. Y quedamos cada domingo para repetirlo. Y creo que fue lo más importante allí. Ya empezamos a bajar, a hablar entre nosotros. Y empezamos a darle forma a lo que era el recitables en aquel momento. Luego yo ya me empecé a enterar un poco. Cayó con una palabrita. Y empecé a indagar en eso. Y después descubrí que no, que era una cultura, que llevaba muchas cosas asociadas, que no solo era un baile. Y empecé a buscar literatura al respecto. Fue un poco de suerte porque uno de nuestros primeros contactos fue Henry Chalfa. Que nos ayudó bastante a pesar de estar en el otro lado del chat. Porque mantuvimos con él una correspondencia. Y de ahí vimos las primeras fotografías de los Grizzly Legs. O sea, de Grizzly Legs, de los que tenía más contacto. Pero a nosotros también nos gustaba mucho el estilo de los... O bueno, por lo menos a mí. Los Millions City Breakers. Y creo que fue... Cogí más de Millions City Breakers que de Grizzly. Y nada, la verdad. Volviendo al hilo, perdona que te interrumpa loco. Entonces, ¿fue este concurso antes que... No sé, películas como Big Street... Fue lo que motivó más empezar a bailar? Sí, después del concurso. Un concurso de varias parciales. O sea, sí, después del concurso ese fue ya cuando empezamos a quedar. Antes había sido, no sé, cada uno bailaba en su barrio y había un concurso puntual y quedábamos allí. Pero tenemos un lugar de reunión donde hablar nosotros de nuestras cosas. Empezar a ir periódicamente allí en la jornada. Y a partir de ahí se concursó. Vamos a pasar a Barcelona a ver. Bueno, Barcelona sí comenzó en el 83, 84 y se empezó a extender por todos los barrios. Yo estaba en Santa Coloma. Había un grupo Black Speeders, Estrellas Negras. Y luego Barcelona estaba en Red People, Los Coopers, Los Nines. Había muchos grupos. Y ahí ya pues se fue... O sea, todo el mundo empezó a bailar, a tomárselo muy... Bueno, como una guada. Porque luego ya en el 90, lo que digo ya es que en el 90 se ha creado un grupo. Red People. Y bueno, normalmente ya cuando ibas a la universidad había dos corros. La pena ahí haciendo batallas. Y fue increíble. Porque claro, tú ibas allí y estás súper motivado. Ves un gorro en la batalla. La gente picándose con todos los medios ahí, ¿sabes? Haciendo batallas. Y bueno, te quedabas súper emocionado. Hacían miles de vueltas de cabeza. A lo mejor había unos que se quedaban a lo mejor 48. Había otros que se llegaban a 50. Bueno, a ver quién era. Aparte viajaba. Era un punto de reencuentro porque viajaba. Había gente de Inglaterra, de Francia. Que se quedaban aquí a dormir en la universidad. Para esperar el domingo por la mañana. Reunirse ahí todos. Y ser un encuentro. Estar ahí todos sumidos. Como una familia, ¿sabes? Lo que a mí me sabió mal es que se tomaran todos los breakers como una moda. Pues se habían seguido. Sería increíble. Porque yo no lo tomo. Yo no lo tomé como moda. Y... Y sigo ahí. Y hasta que... Hasta que me vuelvo a Gonte, ¿no? Y bueno. Pues mi más lado de vista fue este. Y... Lo tomé. Lo tomé. Muchas gracias, Vicky. Vamos a ver Madrid ahora. ¿Cuándo empezó, cuándo acabó? ¿Debido a qué? ¿O quién? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Porque finalmente... ¿Cuándo empezó? Yo... Sí, yo... No, no, no. Lo vieron a hacer rey tanto. Y... Medio que aprendí. En aquella discoteca. En aquella discoteca. Y luego... Mejor que bailaba en tu ciudad y tal. Yo... Mejía el primero. Podría ser el mejor. O como a que se me diera. Imagínate cómo se haría a este hombre. Pues nada... Lo que me puedo adelantar ya, pues... Yo luego arrastré a gente, ¿no? A mi hijo de puta. Yo el primero que arrastré fue a Javi, de los Hogwarts, que vivía en mi barrio. también había visto el espectáculo y con él empecé a bailar un poco luego él se juntó con el grupo de los cuistos y me abandonó me dejó a un lado porque decía que yo era que no era grande que yo era grande ¿por qué piensas que terminó en Madrid? ¿por qué piensas que terminó? ¿por qué? ¿por qué nos disolvimos los Madrid City Breakers después del campeonato de España que no estancaron? escucha, reconocidos por los jurados que nos lo dijeron que antes de bajarnos el autobús ya lo habíamos perdido dicho por ellos teníamos que regalar el campeonato de España lo grabamos porque nos hicieron bueno, echemos el vídeo lo quiera ver luego se lo enseña el vídeo del campeonato pensaba que este campeonato queda el jurado y luego nos vemos que se tenía que ver la diferencia pero bueno ya lo sé que Alex Bia lo tiene a todos a mañana pero que nunca vimos al cielo no, no, si ya lo sé que si se lo llevo a Alex Bia se llevó a los viajes a Nueva se llevó la sexta se llevó el furrón eso es un buen premio una pata de jamón oye, a ver si me dañen aquí en Salamanca que tienen unos jamones que no han dicho que con la mujer que no hacen nada vale, seguimos ya porque ya hemos contado bastante sobre esto vamos a pasar el micro al con la pregunta es ¿hacéis otros elementos aparte de mi boiling? rap, graffiti, dj en mi caso lo que vi yo es 10 o de break dices o que si compaginamos cosas o en tu propia generación un poco para que vean también 80, 90 yo soy más de 90 quizás sea del más bueno, no sé si por edad pero el más joven de periodista en plan de break y eso y de hecho yo empecé por, a unos cuantos de los que están aquí son de las primeras personas que yo he vivido todavía a bailar porque sí que hubo el barro ese que llamamos ¿no? de finales de los 80 principios de la novena que no había nada casi porque se disolvió a Madrid y a T-B porque se disolvió a Madrid y a T-B que se compone no había no había no había no había no había y de lo poco que yo vi de esa época anterior a mí era un poco el Z que estaban ya con adictos y eso pero incluso abandonando ya adictos el Z ya casi dejaba de bailar y el Kami de CPV también es una de las personas que ya estaba dejando de bailar pero todavía a mí me dio tiempo a verle bailar en los ministerios cuando estaban los últimos grupos digamos de la nueva generación que fue la que yo me comí igual que viendo a Néstor Ro y a Kaos y a gente de Supersonics luego aparte yo coincidí con otra gente de Madrid que fuera con la que yo digamos empecé y la pregunta ya que me estoy yendo me parece ah sí que sí compartíamos disciplina vale en mi caso sí porque yo además estuve siete años pintando cuando todavía no sabía de lo que era el breakdance o sea lo sabía pero no bailaba ahí sí que sabíamos digamos lo que se llamaría los cuatro elementos ahí sí que estábamos un poco con eso en la cabeza pero yo llevaba seis o siete años pintando y en mi caso sí que fue con Pascinar porque con los que yo empecé a bailar ellos ya pintaban desde hace mucho más tiempo y me empezaron a presentar a mucha más gente de Madrid y de todas las ciudades porque la gente sí que se recorría más ciudades y bajaba más y que yo recuerdo que sí la mayoría hacían un poco casi todo incluso había gente que hacía las cuatro cosas más o menos bien saben eran expertos en en pinchar en esclashear o en rimar y tal pero tú podías terminar de bailar en un corro ya estabas ahí cansado se encendía el oro ponían un poco más música un poco más tranquilita ¿sabes? digamos más hip hop y de repente un mismo de los reyes se ponía a cantar y sacaba sus rimas y tal y luego a todos los que quedaban se habían quedado por la noche para esa bombardear la rambía o por el centro y todo eso entonces sí básicamente a medida de la gente sí que compaginaba luego y al final casi todos se tuvieron que quedar con una cosa porque hacer todo es muy complicado y más ser bueno en todo y para alguien de los 80 según tengo entendido había gente que habitualmente compaginaba varios elementos ¿no? era muy fácil ver por ejemplo para eso el 413 que ha sido un número uno en el graffiti bailando y era muy fácil ver a alguien que pintaba y bailaba o gente que rimaba era divertente toda la mañana pintando y luego por la tarde el show de break cuando terminaba ese día era duro estabas entre que estabas tostado el sol de estar pensando luego llegabas te ponías a bailar y sí, era difícil pero lo hacías porque almohabas la adultura y no te importaba era un día puntual te pegabas la payesa ese día y ya está ahora por lo que tengo entendido no sé si sale lo cierto a partir del año 2000 yo creo que es más complicado encontrar a la peña que va a ir a pinte o partí que más a ir a vento es una de las diferentes con la misma escuela nosotros dimos con esto nosotros dimos con esto y en su momento era unos cuatro gatos era normal que ya éramos más por hacer más cosas de la disciplina porque si no no lo hacía nadie en mi grupo había a quien le daba por girar los platos pero no teníamos todavía era sencillamente bajar el perfume y equipo y en la mesa de coces nos sentábamos por aquí todavía no había dinero por aquí y el graffiti se nos fue colando poco a poco pero al final casi según llevan pasando los años como ya el cuerpo no podía darnos decir fuimos adoptándome más lo del graffiti dejando un poco el migoyín del agua como ya eso en mi caso y también hubo quien empezó a rapear a hacer playbox a meterse en un estudio a empezar a pensar en los ritmos y todo esto nos queda poquillo de tiempo así que vamos a ir con esto la pregunta de nueve era ¿había entrenamiento o directamente batallas? ¿qué sitios teníais? o salas o zonas grandes de encuentro barrio o todos en el centro o ciudad o ministerio se había fiesta del propio barrio discotecas bailabais un montón de preguntas ya bueno yo cuando digamos que yo también soy más parte de los 90 los 80 lo he vivido pero ya muy pequeñito ¿sabes? ni siquiera he vivido lo que ellos yo lo he vivido más como nada bueno es decir de la parte de los 80 lo único que puedo decir es que en todas las discotecas se ha bailado en todas o sea ha llegado muy pequeñito imagínate no podría entrar en una discoteca de establecida pero en los pueblos que sí que entraba yo me acuerdo que son muy pequeños y que la gente bailando hago popi sobre todo porque yo no era lo que más se bailaba más que suelo y se la llevan en todas las discotecas y en los 90 pues entrenamos pues realmente eran unos entrenamientos nosotros lo que hacíamos era quedábamos para pasar un video empezamos quedando no teníamos no bebíamos no nos gustaban los hábitos que había porque no había de rap entonces decíamos bueno nos hacemos los viernes por la tarde sábado y domingo pues quedábamos en el parque y bailábamos o escuchábamos música o alguien pintaba y estaba ahí escuchando música y entonces ese empezó así es decir no era un entrenamiento era simplemente pues pasarlo bien había batallas las batallas empezamos empezamos a conocer a gente que porque digamos que cuando yo empecé en los 90 de nuevo pues no había nadie había muy poquita gente había un poquito en Barcelona que Kjellberg era uno de ellos en Madrid estaban también dos o tres personas ni siquiera grupos eran personas entonces se puede hacer que bailar entonces empezaron a hacer grupos en Madrid aparte eso de Madrid pues seramos los mismos que los fuimos nosotros y ahí fue cuando empezamos a hacer pique pero o sea pero incluso quedábamos todos quedábamos todos en Acordón o quedábamos en algún sitio en Humilistad también empezamos a quedar porque digamos que era la Blackpool pues había bailar unos ministerios pues empezamos ahí también unos ministerios y ahí sí claro había piques y eran muy divertidos se quedaban en los barrios también y luego había un lugar de encuentro común ¿no? sí claro realmente más que el encuentro común eran las fiestas cuando alguien hacía una fiesta en la discoteca era como a contar y es decir nosotros íbamos a la fiesta de rap y cuando ponían la música guapa pues era cuando nosotros salíamos a bailar y salían los dos grupos salen nos picábamos acababa eso y ahí nos hacía la fiesta de rap o sea es decir la subábamos como cerdos y luego acabamos y ya está entonces eso era realmente lo que hacíamos pero entrenamiento entrenamiento como sí luego ya mucho después cuando ya había mucho más grupos que ya teníamos campeonatos y cosas así ahí sí claro si querías en campeonatos pues tenías que entrenar vale voy a volver a la pregunta 8 porque tenemos aquí a Agu que es escritor de graffiti entonces en Salamanca en los 80 aparte de Igoñi claro había grabado graffiti hacéis otros elementos también igual que en Maricante y Madrid lo primero que Salamanca es que ahora es un pueblo antes será un micropueblo vale tanto Alicante bueno ahí va a ser un algo descontado Alicante Santander sociedad más turística es que tiene más acceso aquí no había estudiantes todavía nadie aquí éramos unos ignorantes totales vale entonces aquí se pintó se pintaba graffiti pero yo no escuché yo primero escuché rap en castellano pues yo empecé en el 83 yo lo primero escuché rap en castellano dije ¿qué está haciendo este yo estaba flipando digo pues fue en el 90 ahí pico sabes imagínate escuchar al luder hostias hasta el luder estaba vamos no estaba ni en proceso entonces sobre todo en Salamanca lo saciaba bailar y pintar porque de DJ nada y de de rap nada hasta ya los 90 pasamos muy bien vamos a ir a la pregunta 10 yo creo que sería una buena pregunta para loco 13 otra vez la salta a la 7 bueno está claro que es forma de vida ¿no? o sea si no ¿qué hago yo aquí? no la voy a cumplir caramba sí yo creo que también es forma de vida porque la 7 está claro que es forma de vida no estaríamos aquí quería hacerle la pregunta la 10 si había temas preferidos de música había dos estilos musicales aparte de los típicos si había DJs en nuestra época bailabais algo con los blaze o con otras partes de la canción el funky nosotros lo llamábamos funky era lo que nos gustaba creo que todos los autores el que más nos gustaba era James Brown James Brown pero también bailaba un poco con Joralee Rap y que no lo haces sí es Joralee Rap hostia es Joralee Rap joralee Rap joralee Rap joralee Rap joralee Rap joralee Rap rap joralee Rap joralee Rap joralee Rap chino 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 rap joralee Rap joralee Rap pero bueno ahora en aquellos años claro no se sabe el primero que ya no se sabe la música no se sabe no se sabe nada no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe hasta que no ha pasado 10 años no se sabe nada no se sabe nada ahora un poco de ser de que si no no nos escuchamos tenías que ir a buscar en todos los montones discos algo que te gustara sin saber qué autor o qué era, sino tenías que ir buscando algo que tenías que tener, algo de gratis, o alguien con una gorra de tato, o algo así. Entonces era buscar entre las montones de cosas y acusarlo y ver si era algo que te gustaba o no te gustaba. Era un poco una cuestión de atrar. Sí, cogimos a un rastro, el rastro de la boteta, y encontramos el plan y el top de la riva en bala, aquí flipamos. O sea que vosotros mismos seréis DJs también los que buscabais la música. Sí, era por la cultura. Iba buscando el Fijof allá donde estuviera, a veces eran cosas súper cortas, buscabais una pequeña referencia a un nombre y entonces daba con ese nombre y empezabais a buscar ese nombre por todas. No sabía internet. Bueno, les vamos a volver por ahí también buscabais veninos, porque la verdad es que me gusta de veninos también. Yo cuando vi al, estaba buscando el venino de Big Street, madre mía, estaba por ahí siempre buscando así via veninos. Y bueno, el tema mítico era After Breaker, Breaker Revenger, cuando lo escuchabas, es que increíble, te motivabas mucho. Vamos, que saltabas a la pista bailabas como un loco y madre mía. Encontrara a otros beques, y luego cuando te encontrabas. No conocieses, o sea, si te atorpecabas con otra gente que bailaba, flipabas, porque también era lo que buscabas, eso era lo que te buscabas, lo que te gustaba no era muy fácil. Entonces cuando entrabas en contacto con otra gente de otra ciudad, enseguida era como seis hermanos. ¿No? Lo tratabas como mi hermano, te lo llevaba a esta casa, te lo llevaba para acá. Bueno, el caso fue que estando en Madrid bajamos a Alicante, Piquito y yo, Piquito es mi hermano, ¿vale? Es con el que monté el grupo de Madrid City Breaker, ¿vale? Toda la vida juntos, seguimos juntos. Y bajamos a Alicante y de repente, dando una vuelta por Alicante, escuchamos de repente música de red. Bueno, sigo, música de red, ¿no? Vale, y nos acercamos y íbamos bailando a gente. ¡Oye, vamos, tío, que estamos bailando! Estaba Aletier y no sé quién más había. ¿Por el que estuviera a los topos? A los topos, me parece que también estaba. Habían dos o tres o tres o tres. Y bueno, empezamos a hablar con ellos, a bailar y tal. Y no, estábamos de paso aquí y tal. Íbamos a Beridón y tal. Y estuvimos una semana viviendo en la casa de Aletier, sin que los padres se enteraran. Pero es verdad, Piquito y yo. Y lo que más me llamó la atención es que tenía un vídeo y tenía la película de vídeo. La misma, pues no sé, doscientas, treinta veces. Pero, como dices, éramos hermanos. O sea, no nos conocíamos nada, pero la cultura era lo que nos une. Continuamos, que si no se nos va... Veo que es muy fácil irnos del hilo. He estado para todos en general. Y que le va a entrar a Manu, el primero que sepa si había alguna bigger que tuviera nivel en puesta ciudad. Lulú, de Madrid City Breakers. Que descansen. Tenía voladas, molinos, juguetas de cerveza. Bailaba Jopi. Más que nada porque yo entrenaba con ella más que los Madrid City Breakers. O sea, pues vivía en mi barrio y bailábamos juntos. Y yo no he visto todavía bailar a ninguna tía como ella. A ninguna. Ni en vídeos de ahora, ni en vídeos de antes, ni en ningún sitio he visto bailar a nadie. Puede que lo haya porque no me he visto en todos los vídeos, pero yo tiraba coronas a una velocidad que flipabas. Se subía a molinos en el 86, giraba con la mano, se subía, daba como 40 vueltas con la cabeza toda la leche, sin casco, sin gorro, delante de mí lo he hecho. Hacia carreras, hacia popin, en fin, yo no he visto a nadie bailar a ninguna tía. Esta pregunta también va para un representante de alguien de los 90, podría ser a Balcón, y alguien de los 80. ¿Había respeto o había también peleas? Pues ya más la has ido a preguntar, porque yo me comiendo lo peor. No, yo creo que cuando yo entré al break y eso, yo creo que la gente estaba un poco confundida, ¿sabes? Porque yo no viví los 80 ni todo eso, pero las referencias que me llegaron por el Kami, el Z y demás gente, yo creo que era un poco... Había batalla y tal, pero había el cierto respeto, como dice el de unidad, ¿no? Desde terminar la batalla y todo el mundo iba a ser de booty. Yo... ¿Se hubiera dado? Sí, también. Joder, pues. Entonces, nosotros seguimos en... ¿Se ha pegado un montón de... Pues no sé, yo lo que viví, la verdad que fue... Ha habido veces que yo he visto cosas bastante duras, tanto de mi parte, hacerse las a otra persona, como... Pero porque también la gente es que en el principio de los 90 la gente era muy agresiva. Y yo creo que no sabían calcular la diferencia, ¿sabes? Entre la agresividad que tú tienes que hacer a la parte de bailar de arriba, porque tú puedes vacilar, tener más agresividad, pero nunca tocando, al contrario, y llegando hasta unos ciertos puntos, ¿no? Niveles. Y en los 90 yo creo que la gente estaba tan ansiada, ¿sabes? Con ganar, porque empezaba a haber mucha gente y cada vez había más competición, más nivel, que la gente estaba tan ansiada que empezó a haber batallas y batallas que pasaban a peleas. Y yo he visto determinadas competiciones de caerse el escenario, de gente bajarse, de gente a puñetazos, incluido yo. Y no hasta hace no tan lejos, porque si quiero recordar en el 2002, en el 2002, Ricky fue el récar, el segundo récar, 2002, ¿verdad? Bueno, por ahí, 2002, ponerle, pues no salgo de hace tantos años. Imagínate un escenario súper enorme de, yo qué sé, daría 300 breakers encima y terminarse la fiesta a tortas. 300 personas, bueno, 20 vengo aquí persiguiendo a 200 de Barcelona. Pues siempre ha habido, también ha habido ese roce. Pero sí que se perdió un poco el respeto, ¿sabes? Y yo reconozco que es uno de los que también tenemos épocas muy agresivas, ¿sabes? Porque la gente te faltaba respeto y no querías que nadie te, querías ganar con toda tu ansia, ¿sabes? Y luego, al tiempo, a los años, te vas dando cuenta de que es una estupidez, ¿sabes? Cada día gana uno, cada vez hay más nivel y simplemente intenta llevarse de ir con todo el mundo, aunque siempre va a haber doce. Pero hoy en día, sigo viendo que hay a veces un poco rivalidad, pero no he llegado en esa época y espero que no vuelva a llegar porque había sacre, y había tortas, y había rollo cerros. Y uno de los 80 que quiera hablar, chicos. Vamos, para finalizar esto, pasamos a la siguiente pregunta, para alguien de los 80. ¿Qué tipo de gente bailaba en vuestra ciudad? ¿Gente pobre, de clase media y clase alta, todo el mundo? ¿De qué edad? Pues, por ejemplo, uno de los grupos de Bray que quiero nombrar aquí y que muy poco y que nadie conoce, yo creo, son los Matt de Bray. Los Matt de Bray no es que fueran pobres, sino que eran de las chabolas de la censa. Eran gitanos, eran limpiabotas y eran la hostia. O sea, si les llegas a poner en el Bronx, posiblemente hubieran fundido a Rocksteady. O sea, no te estoy diciendo, eran increíbles. No en cuanto a sus movimientos, que también lo eran, sino el flow que tenían. Esa gente sí que eran invencibles. Si había un pique, no había posible. Y era el Manuel, el Antonio, uno que se llamaba Viruta, que salía de la cárcel, de tercer grado, cosa que podía, y venía a bailar. El Momo. El Momo también, y es para que os hagáis una idea de quién bailaba. Después había otro, que era gallego. Bueno, lo llamamos el gallego, porque vino de Galicia. Ese pertenecía a un grupo que se llamaban Nubes. Era otra máquina bailando. Era muy buena bailando. Y más o menos, toda la gente que bailaba, más o menos, era de clase media-baja. 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 Y la de clase alta, pues, solía disfrazarse porque si no la mangaban y nada. Porque además entonces no había ropa ni nada. Por ejemplo, unas zapatillas como las que lleva Gustavo no hubiera podido ir a bailar porque hubiera cortado los pies. O sea, unas zapatillas, o sea, si hubiera no hubiera apreciado, se nos hubiera mangado. No había vueltas. De hecho, vino un agente del Bronx, que venía a comer aire y de todo, que eran del Bronx, del Sub-Bronx. Y estaban aquí, claro, que eran bailar y se pararon. Y lo primero que fueron es que fueron robados. Es la primera. Y claro, ya ellos también se enfrentaron porque tampoco eran tontos. Claro, y ya llegaron todos y ya bailando se entendió a la gente. Pero el primer punto es que como llamaban Nike, eran pijos. Para que os hagáis una idea de la gente que venía. Era del Bronx, pero llevaban cosas Nike y eran pijos. O sea, era nada. Allí no teníamos de nada. Ahora sigue de Gijote, de Nike, de Adria, que si no sé qué. Ya antes lo que usábamos eran la Will & Schoen. Y la J, Fribe. Y la J. Y la Yuma, que era lo más vestido de Yuma, pantalón elástico y camisa de botones. Y el que no lleva vestido, el que no lleva vestido con pantalones militares. Sin querer habéis pasado la siguiente pregunta, que es ¿cómo sois vestido? Para entrenar, para batallar. Nosotros al principio vestíamos tal cual. De pronto, o sea, tal cual. Y tal cual en la época eran jesos de pantalón pitillo, pero no había otros. Las Yumas, que podían ser con rayas azules o con rayas naranjas. Ahí se lo acababan completo. Y luego tu camisa remangada y una camiseta. Y cuando tenías una camiseta guapa, que te cuente. Y luego los únicos que llevaban chanda en Nike de puta madre de esos, eran los Madrebrake, que se los recibían. Estaban patrocinados por Nike. Y se le patrocinaba al Corte Inglés. Y nada, que yo también tuve un chanda en Nike patrocinado por el Corte Inglés. Y nada más, esa era la forma de vestir. Vestíamos tal cual luego sí que es verdad que ya empezaron a aparecer las JGB, que eran como un poquito más grandes. Comprábamos cordones que no eran cordones. Era cinta de lana que se compraba en Pontejo. Comprábamos la cinta de lana, la poníamos y ya hablábamos de tela. Y las zapatillas eran de baloncesto. Sí. Con nuestros calcetines largos, así bien, con las dos raquetas dibujadas sobre los calcetines impresionantes. Y esa era la forma de vestir porque no había forma de vestir. Después, ya sí que empezó, como a finales de los 80, empezó la gente a coger la moda de París. Aquí estaba muy enfriado por París. Que rule el micrófono a aquella esquina. Sí, sí. Bailabais otras danzas aparte de Break. Conocíais, no sé, ahora por ejemplo está muy de moda las danzas, lo que gois. En los 80 había... En los 80, que yo sepa, Break. Yo bailaba solo Break. Que... no sé. Otra danza no. En Alicante igual también. Se lo sabía bien al Break. Yo creo que en esa época fue mucho más... Yo creo que en esa época fue mucho más... Yo creo que en esa época fue mucho más... Yo quería saber algo que no... Y esa es su canción. Algo como fuera de lo que me pasó en el Break. Yo pasé de Spock de Calle al Break. Porque yo tenía de franquia años por aquella de la entusión. Ese era un crío. Bueno, pero que no sé cuál es ese pan de ellos. Entonces, adopté otra cosa como un juego. Para mí al principio era como un juego, pero me di cuenta después que era algo más serio. Yo bailaba música disco, rock and roll acobático, rock and roll... Ahí quería llamar, ahí quería llamar. Bailaba de todo el mundo hasta con la mierda. O sea que sí, había gente que bailaba otras cosas. Sí, vamos a ver. Puedes ver la película Por fin es Viernes. Puedes ver Luis, Fiebre de Sábado y Noche, la gente de Barcagua. Vamos a ver. La discoteca... Yo quiero mandar un saludo a Kitán, que me ha dicho que son en el 82, que hacía mi cobrado. Yo quiero mandar un saludo. Y bailabais con las tiras y todo. Es que, claro, eso era en la discoteca, pero cualquier baile que fuera fuera en la discoteca, la mentalidad de la gente de entonces es que si veía otro tipo de baile era una mariconada. O sea, era un maricón si bailaba. O sea, ese era el verdadero pensamiento que teníamos aquí. Eso decía mi padre. Entonces tú veías a alguien bailar y decías, vaya maricón. O sea, era lo que había. Hasta el primer día que yo vi algo de break y dije, se acabó esto. Y desde aquel día bailé, que tendría 13 años, sería 83-84 que voy a bailar. Y desde entonces, pues, acabó lo de... para mí, sí, empecé a bailar. Solo quedan dos preguntas. ¿Llamabais al breakdance así? ¿O lo comentabais con el Robin and Locking? ¿Cómo hacéis todo esto de...? Aquí había un patiburrillo de cojones. Aquí lo que no nos llegaba, nos alimentábamos. A los potros nos hemos llevado a moldes y se echaron a un momento. Pero no, así, te lo digo. Había que buscar salidas, claro. Sí, el maldito estaba chulo de aquí. Yo era la primera vez que fui al nuevo ministerio. Tenía 30 años. Y cuando entramos al ministerio me he dicho, ¡Oh, hostia! Me parezco el viaje ahí de repente y flipé. Aquí mezclábamos todo, todo. Nombres y hasta que nos hemos puesto al día... Yo nunca, realmente. ¿Oye, no conocíais las expresiones o...? Conociémoslo, pero ya te digo, lo mezclábamos todo. O sea, todo. Mira, no es que me acabo de acordar una cosa. Si alguien conoce a un grupo que era de la vieja escuela de Valladolid... No sé, sí, es que nadie habla de ellos. Yo bailé con ellos una vez en nuevos ministerios. Valladolid entonces era mucho más pequeño que ahora. O sea, pues sería más pequeño que Salamanca en aquella época. No lo sé. Y yo quedé flipado de cómo bailaba esa gente. Y nunca más volví a saber de ellos. Bailaban muy bien. Eran 10 tíos que bailaban muy bien de Valladolid. Yo creo que eran los Valladolid y Tindex que se bailan puesto. Bailaban muy bien. Estuvieron una vez allí y nadie... Y nunca más volví a saber de ellos. ¿Hay alguien de Valladolid aquí? 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 ¿Hay gente de Valladolid? Sí, pero somos jóvenes. Habéis buscado vuestras raíces. Habéis preguntado... ¿Conocéis a alguien de la misma escuela? ¿Presionante? Valladolid. Sí, sí, claro. Bueno, y para Roby, la última pregunta. Hay una cosita. A Teresa, o sea, esa que están preguntando, si saben los nombres y todo eso, hay que decir, ¿vale?, para que lo sepáis, que aquí en España, o sea, si se habla un poco de la cultura de Facebook es gracias al CAMI, ¿vale? El CAMI es el que ha traído la información aquí en España, es el que más información tenía, porque había viajado. En Barcelona, el Muki y el Capi, ¿vale? El Muki y el Capi en Barcelona. Sí, bueno, yo también, claro. Pero, vamos, me refiero que, o sea, de la opinión de los pulques, como siquiera me refiero a los 90. Es decir, casi a los que nos han dado esa información, los que nos han pasado todos esos vídeos, porque estamos diciendo que, que de los primeros vídeos que nosotros vimos, fue el de la batalla del año, que era el amigo que había, yo creo que en toda España, el mismo vídeo, yo creo que lo hemos visto todos, porque ha pasado por toda España, porque la copia que tenía yo era del CAMI, que del CAMI se había pasado a un sencillo, era el otro, otro, y había recorrido toda España, el mismo vídeo, estamos hablando del mismo vídeo, ¿sabes? ¿Eh? Claro, 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 ese es el que hemos visto todos, y vamos, yo luego he sido del vídeo del CAMI, a mí me lo ha pasado en France, porque ese lo ha obtenido del CAMI, y a un par a quien se habrá pasado todo, ¿ah? Y, ¿sabes? Que, que de los 90 para acá, la información que tenemos ha sido por un grupo de personas que no son conocidas, incluido el O-13, y hay gente de aquí que yo tampoco conozco mucho, a Muki y a Capi, ¿sabes? Porque yo, cuando empecé a ir a las fiestas, por les he conocido, a Alicante, por ejemplo, no he ido a una fiesta a partir de los 90, entonces, no he conocido a gente de la Bola School así directamente. Al Trapi y al Muki, si los he conocido, en Madrid, al CAMI, porque también se que no tenía un montón de información, al Zeta, porque Zeta también tenía un montón de información, y luego por allí, pues gente, luego ellos nos han pasado, por ejemplo, después, un montón de vídeos que tenían, claro. ¿Tú teniendo en cuenta que el CAMI fue el último fichaje de los físicos? Porque había tres puntos los físicos, pero a Madrid o al Trapi. Quiero decir una cosa, igual que él ha dicho de Valladolid, yo cuando fui a hacer la mili, la fui a hacer a... Tenerife. ¿Vale? Estoy en el 84. En el 84. En el 84 debería tenerife, un nivel que me dejaron tirado de fútbol. Pues no vayas a hablar. No vayas a hablar. No lo sé nada, es lo que hay ahora, pero en el 84 me dieron... Me dieron una barra de 4 a mí solo, y mira que lo he metido todo, pero bueno. Tenían de todo. Oye, que vino aquí un grupo de Estados Unidos, ¿vale? Se llamaban los Magnifica All Star, y actuaron en la sala en Madrid, en la sala... ¿cómo se llama la sala? Lo de... Lo de... Lo de retro, lo de retro, lo de retro, que están rodeando. Hay un vídeo de Lula, ¿verdad? Un HS de... Más gracia que... Lo de retro ya puede... Lo de retro. 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 Y me piqué con los... Y cuando salía el de hacer popi, me tiraba al suelo. Y cuando salía el de hacer el suelo, me tiraba el popi. Y cuando salía el de... Y le de una cura al campeonato, todos haciéndose fotos. Bueno, y por último vamos a pasarle a Romi, que ha hablado poco. La única pregunta es si estudiabais, trabajabais, y en caso de trabajar, también bailabais. ¿Cómo lo hacíais? al principio éramos más jovencitos yo empecé con 14 y luego ya con 16 me tiré de cabeza evidentemente estudiábamos lo que pasa que no son los demás hijos al final los grupos se quedaban consolidando en sus barrios y se tome en la circunstancia que al ser del mismo barrio suele ser del mismo instituto y también llega el momento que se da la circunstancia de que vas a ir al instituto por la mañana a autobús con más estudios con mis compañeros, andré a comprar autobús te confías y te mirabas y llegas a tu ya y esta pregunta es para todos ya como última pregunta me la ha pasado aquí por el oído me parece interesante ¿a qué os dedicáis cada uno de vosotros actualmente? que empiece el ojo por ejemplo y el micro vaya pasando hasta el final ya como última yo hago trabajos de pintura principalmente para ganar de la vida decoraciones rotulación como dicen porque me gusta pintar grafitis y busquen más parecido a ella a veces siempre consigo preparar un grafitis y últimamente estoy consiguiendo que la gente ya confíe en mí para hacer las cosas que yo quiero pero es que yo pienso que es un logro bueno yo ahora mismo estoy parado era trabajo en construcción y bueno y ahora pues me defino un poco me defino un poco bajando a la calle tengo un grupo que bueno iramos en la calle hacemos shows aparte de hacer un show en discotecas en cumpleaños bueno pues nada prácticamente parado sin trabajo pero bueno luces yo estoy trabajando en la mayor empresa de España en la cual hay tantos trabajadores de INE y bueno me dedico a la construcción los domingos los domingos en internet a partir de las 6 de la tarde pincho es en Radio Store pero bueno y eso me ha dicho y por lo demás y por lo demás nada me dedico a ir obra a obra buscando trabajo Romy por ahí atrás pues sí yo justamente también busco trabajo y bueno con rojillos encuentras pero que sea y soy trabajador manual también he estado en la construcción y me dedico a ensambrar estructuras y por delante a ver yo no tenemos trabajo porque no es que hombre no tienen todos los trabajos porque aparte tengo 5 hijos con lo cual hay que curar y soy taxista y repartidor de pizzas bueno yo afortunadamente a día de hoy bailo o sea vivo exclusivamente del baile del baile ni siquiera intento meterme en casting de otro tipo de cosas y justamente es lo que intento defender y además enseñarle a otros que producen campeonatos e intentan bailar porque no se trata de la gente común que critica un poco sabes que pueda vivir del break como si tuviera vendido algo y yo tengo la mentalidad al revés de que a mi la marca no me está comprando para que yo haga lo que quiera sino que yo le estoy vendiendo mi arte lo que yo hago y yo le cobro lo que yo quiera entonces sobre todo para como veo que es un mazo de chavales jóvenes si le pone ganas es verdad que es muy complicado ya estáis viendo como muchos de ellos están con una vida mucho más complicada y tampoco a lo mejor aunque hubieran hecho break hubieran salido por ese camino también bien no se sabe nunca pero sí que os digo que vosotros mismos tenéis que consideraros como artistas tú eres el que tú quieres vender una cosa tú te pones tu caché y si no te contratan que le den por culo y entonces sigues a cobrar a cualquier lado de lo que sea pero si tú puedes venderles tu movida como estoy haciendo yo yo trabajo exclusivamente casi para marcas de todo tipo monto las competiciones doy clases todo lo más o menos relacionado con el break pero es muy importante tú creerte ese artista porque si no te utilizan y te tratan y lo que tiene que ser es al revés tú pedir tu caché pedir tu camerino si se puede tu hotel tu viaje todo te lo tienen que pagar hermano ¿cuántas horas llevas? ¿qué llevar 5 años bailando? ¿cuántas horas al día? eso son miles de horas eso cuesta un dinero igual que un bailarín de otro tipo de música lo que pasa es que la mayoría entre ellos mismos no se consideran tan artistas y van a esos festivales a bailar un videoclip todo acojonado todo cagado de a ver si me dicen que no me mueva de este metro o quítatela ahí no sé qué no, tú imponte tú también eres un artista y tienes que como por ello currar y yo doy gracias a Dios y a toda la gente que hay antes que yo que me ha enseñado lo que yo sé hacer y la cabeza que te coja el negocio para gracias a Dios vivir completamente de los de clases bueno, yo soy analista programador y soy afortunadamente en un trabajo hoy en día muchas veces hago por aquí y yo me busco la vida pintando con mi grupo dibujando y con esto está tú que es donde corro y está buscando por toda la policía del país no, está tranquila de aquí pero no me la llaman con giro o sea que ya no va gracias a Dios gracias a Dios